Activa siempre nos presenta encuestas de asuntos de coyuntura que nos ayuda a entender el punto de vista que tiene la población de este país sobre asuntos muy relevantes. Y hoy no es la excepción. Vamos a hablar con Javier López, socio director de Activa México, consultores en Insights sobre la inseguridad. ¿Cómo estás, querido Javier? Hola, Pascal. Buenos días. Bien, gracias. Cuéntanos cuál es la percepción. Supongo que parte de lo que los animó a aplicar esta encuesta ahora son hechos muy relevantes que nos han entristecido a todos de inseguridad, como los que se dieron en el sur del Estado de México hace unos días en Tescapilla, donde la población de esa comunidad enfrentó a los extorsionadores y, bueno, ese hecho dejó 14 personas muertas y también el que se dio el domingo pasado en Salvatierra, Guanajuato, en una posada que dejó 11 personas asesinadas. Perdimos un momentito a Javier López, pero ya estamos recuperando la comunicación con él, porque es relevante ver qué efecto ha tenido esto, estos hechos y, desde luego, otros en el ánimo de la población. ¿Cuál es su percepción de la inseguridad que se vive actualmente en México? Tú me dices, Andrea, si ya lo tenemos para que podamos comentar este tema. Ya está Javier López con nosotros. Javier, te perdimos un momento, gracias. Bueno, algo está pasando. ¿Vamos a...? ¿Pasamos a otro tema, Andrea? O lo esperamos. Bueno, sí, lo esperamos. A comunicaros nuevamente con Javier López. Cuando se mencionan los graves problemas del país o los asuntos que más preocupan a la población, sin duda en prácticamente todas las encuestas aparece en primer lugar el de la inseguridad y será interesante una vez que podamos comunicarnos con Javier que nos diga cuáles son los resultados de las diferentes preguntas que se hicieron a los encuestados para conocer esta percepción. Creo que ahora sí, ahora sí. Javier. ¿Javier? Sí, aquí estoy. A ver, vamos a entrar en materia. Gracias, Pascal. Disculpa. En los últimos días, como bien sabes, en México han ocurrido eventos que nos recuerdan la inseguridad y la zozobra que mujeres y hombres viven en nuestro país. Yo creo que lo que hemos visto en el Estado de México y Guanajuato en días recientes son una realidad de lo que en México muchas personas están viviendo día a día. En esta ocasión hicimos una encuesta, Pascal, online realizada en Mil Ciudadanos justo un día después del asesinato sangre fría de 11 jóvenes en Salvatierra, Guanajuato. Y más que buscar quién es el responsable de este tipo de actos o de impedir que ocurran, nos dimos a la tela de preguntar la percepción de la ciudadanía en cuatro temas generales con la idea de ir generando un índice que podamos ir siguiendo de manera puntual a lo largo de los meses. Estos cuatro temas, Pascal, que tratamos fueron crimen organizado, seguridad ciudadana, corrupción e impunidad y feminicidios y violencia de género. Así que vamos uno por uno, Pascal, si estás de acuerdo. Adelante. En el caso del crimen organizado, la pregunta fue, en una escala de 1 a 100, ¿qué tan extendido cree usted que está el crimen organizado en la sociedad, en el gobierno y en el país en general? El resultado, Pascal, nos dice que la persistencia del crimen organizado y la violencia asociada, incluyendo narcotráfico y grupos delictivos, es un tema muy preocupante en México. Fíjate, en la sociedad, la misma ciudadanía nos dice que el crimen está en una escala de 0 a 100, en un índice de 61, es decir, 61 puntos sobre 100 el crimen está involucrado en la sociedad. En los gobiernos este índice nos dio 70 y en general en el país 74 puntos sobre 100. No sé qué opinas, pero yo creo que aquí lo más relevante de la respuesta es que la misma sociedad reconoce estar involucrada. Es decir, es claro que los delincuentes no son marcianos, son ciudadanos o miembros de la sociedad, vecinos de la misma gente y quizás hasta varios que nos contestaron la encuesta. Es decir, la gente reconoce que dentro de la sociedad está inmerso el crimen organizado. En lo que se refiere a seguridad ciudadana, Pascal, la percepción de inseguridad entre la población es alta. Esto ya lo hemos venido viendo en otras encuestas, 83%, lo que incluye la calidad de vida y la confianza en las autoridades para combatir el crimen. En este indicador, solo un 25% cree que los gobiernos tienen la capacidad para combatir a la delincuencia. Hablando ahora de corrupción e impunidad, Pascal, la encuesta nos muestra que la corrupción dentro de las fuerzas policiales y el sistema judicial socava la efectividad de la aplicación de la ley y genera desconfianza en las instituciones. 73% piensa que hay algo o mucha corrupción en el sistema judicial mexicano y 86% piensa que hay algo o mucha corrupción en los distintos cuerpos de seguridad. Y ya si hablamos de confianza, Pascal, yo creo que aquí el tema ya se vuelve aún más crítico. Solo 21% confía en las policías municipales, 24% confía en las policías estatales, todavía hay, 31% confía en la Guardia Nacional y 62% confía en el Ejército y la Marina. Aquí debo destacar que en encuestas anteriores, la confianza en el Ejército y la Marina era más alto. Prácticamente hace 8 años, 9 años, recuperé una encuesta. 90% de la gente confiaba en el Ejército y la Marina. Yo creo que se ha ido minando la confianza en estas instituciones, pues al tenerlas combatiendo el crimen en el día a día. Por último, el sistema judicial no se salva, Pascal, solo 25% confía en los ministerios públicos y 49% confía en los jueces de nuestro país. Ya por último, el indicador de feminicidios y violencia de género. La pregunta base fue puntual. ¿Qué tan seguro piensa que es México para las mujeres? Y el restrictado nos da un desolador índice de 14 puntos en una escala de 1 a 100, es decir, México es a juicio de la ciudadanía un infierno para la seguridad de las mujeres. Así de claro. Ya quizá la respuesta más dura y difícil de digerir en esta encuesta, Pascal, se obtuvo cuando preguntamos a la gente si cree que la sociedad en México es solo víctima o también es cómplice del crimen. 76% piensa que la sociedad es un cómplice silencioso, ya que casos y casos ocurren y no pasa nada al respecto. Y aquí destaca que la gente menciona que le da miedo denunciar o que prácticamente se le olvida lo que pasó una semana después. Pues, Pascal, hay más resultados, pero yo creo que hasta aquí los resultados más importantes, sin importar quién es responsable de combatir y prevenir el delito, es evidente que nos vamos terminando el 2023 con todavía un tema muy fuerte que resolver que sigue siendo el que la sociedad se sienta segura en el día a día. Tres cuartas partes de los encuestados no creen que los gobiernos tengan la capacidad de combatir a la delincuencia. Es un dato muy preocupante. Javier, te agradezco mucho. ¿Dónde podemos encontrar esta encuesta y otras? Gracias, Pascal, en www.mexicoactivasite.com. Ahí lo pueden encontrar, esta y todas las que presentamos. Y aprovecho, evidentemente, para desearte una feliz Navidad a ti, un feliz 2024 a ti y a todo el equipo de producción, a Andy, el resto del equipo y a toda la gente que nos escucha. Gracias, gracias, Javier. Será un gusto volver a conversar el próximo año. Un fuerte abrazo. Todo lo mejor. Gracias. Hasta luego. Gracias, Javier López, socio director de Activa México. Consultores en Insight. Son las 8.50 el tiempo del centro. Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vayan.